Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Borderland 2 en el DLC de Torque, mis amigos están allá en la chucha, saluden de lejos, hola Oye, cualquier ánimo, loco, no saben nada que son las 2 de la mañana, estamos grabando las 2 de la mañana, y ahora vamos a ir a, hasta que sale el sol, yo me oscuro huellao todo el rato En este episodio vamos a ir a luchar contra Mamá Motor, que es la cabronazo número 4, o 3, ah no me acuerdo, 3 creo que era, pero vamos a pedir unas misiones, cazador de monstruos Un monstruo me rodea por Southern Ranch Railway Escucha, busquen lámaras, hay un monstruo oculto en algún lugar del cráter, es gracioso, y no lo hago, ve a matarlo ¿Cuándo van a aprender? Cuestión de gustos Aquí Mazal, hoy voy a hacer una reseña de Mercenarios de Diamante 2, que es un coñazo de juego, una auténtica bazofia, le casco un 6 ¿Cómo? Mercenarios de Diamante 2 es la leche, buscador, encuentra a ese capullo y matalo, que no estoy de acuerdo con su crítica Saludos, soy tu viejo amigo Seth Hammerlock, y tengo una misión para ti, parece haber una nueva especie de rack en algún lugar de ese sitio Llegaron al bar, ¿no? Te llaman Badass Critter of Badassitude, busca a esas criaturas, ¿quieres? Estamos en un proceso de... Ya, pues entran al bar Vas a un pequeño accidente hoy Espera, pues Yo digo, ya, pónganse ahí, para agilizar la región, y que el capítulo empiece el tiro, ven con mamá motor, ahí, ¡pah! Y se pone en la hueá ¿Qué pasa? Ya hay que entrar al bar entonces, ¿no? Ah, Simo, entra al bar, que no van a dar otra misión para Ya, ya, ahí está montando Lo mal que no, no sale en pantalla eso Ya, acá, esta misión... Ya, ahora sí Ya, ahora sí La rogampasa esta misión es bacán Ay, tan culiao Va siendo hora de meterle el miedo en los demás gladiadores Miedo a ti Te he robado algunos de esos carteles de Se busca con tu cara Pégalos por toda la palestra para que todos sepan de lo que eres capaz Ya, vamos Todas esas son en el mapa de mamá motor, por eso... Había que mirarlas todas ¡Eh! Inventario Ya vas loco ¡Vamos! Estoy, estoy, estoy Ando bélico hoy día Ya me acuerdo lo que era que se... jugar contigo en la noche ¿Si? ¿Si? ¿Cómo sonó eso? Voy a jugar contigo por las noches Es desbélico Andai bélico Desbélico En la cara, en la cara En la cara La tragatrina La tragatrina Ya ve que... Es que estaba bailando Es que estaba bailando Ya ve que está conmigo Ya ve que sea conmigo Ya ve que se que ahí riendo O le veo a ver Ya le va a pasar por acá creo Un chiste para los niños La traga 3N Que el ataque no haya salido la traga 3N No, eso no lo grabamos la traga 3N Fena, se mandaría Por acá Creo que era por ahí ¿Voy por fuera? Creo que estamos bien No, aparte de ir por donde era Ah, está bien, está bien Entra por acá Gracias Ahí está, tercer puesto Ya era hora de que alguien se decidiera a luchar contra otros radiadores Los demás estáis ahí sentados esperando a que los aspirantes vayan a retaros Chao, es el medio palo que tiró Una vez que hable tan serio Me ha repuesto en todo Quedao, quedao Que me funde como nadie El general está acá arriba parece No puedes machar nada desde ahí abajo ¿Qué me acabas de hacer? ¿Querdas? AgastOME No, no te caes la chaira ¿Que me pega tanto? Uff, mierda, ese que me pega tanto, ahí, suya, están locos estos monos, son fuertes eh, ¿es el mono? Vamos a matar ese que estoy, vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. ¿Dónde están los...? No sé, yo caché que la vida me bajaba súper rápido, una caché en que estábamos grabando a las 2 de la mañana, no están ni ahí con nadie. Ni un respeto. Ni un respeto. Cuando el Ayrton que la para estornudar y... todo va a ser. Ahí sí, tráete de ponerle silencio. Ya llevo ahí a subir. Ya llevo ahí a subir. Ya llevo ahí a subir. Ah? Que nos cure, que nos cure. Ya llevo ahí a subir. Ya llevo ahí a subir. Tira una pistola de fuego, Bayton. ¿Dónde? Ahí, mira. Acá ahí. Bayton. ¿Vas ahí? Aquí hombre, mírame. Vaya. Vamos, volvamos por donde mismo. Acá. ¿Ves? Que salió algo, ¿no? Uh... Una pistola... De fuego. vamos mira aquí está la banda de mamá todos los que son de motos moteros tienen nombres porque se dicen moteros bandido va a decir esto es la banda de mamá de mamá motor como big mama de one piece mi taita y hablo así como una señora así como a la tía como a la tía así vieja culea torgue 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 no la matió el autito pues ahí apagata por buen fíjalo loco se le va a morir el autito loco ya ven no salte llamo volte ahí que buena volte ahí, volte ahí, volte ahí, te ayudaste Eeeh Cuidado mi equipo Quieres uno para tarde Quiero que no es esa wea Ahora rápido A la motora le apasionan los vehiculos Por eso se fijó en el Ah, no te habia dicho que estuvimos saliendo juntas Tengo que romper con ella Después de que se comiera viva a una de mis otras novias Nadie se lo come todo a mis novias Excepto yo Uy, no me he pasado Eso ha sido un mal gusto Hasta que si te vienes a la boca Perdona, las insinuaciones sexuales son Mecanismos de defensa Ya va Venga po Por la calle principal hasta el fondo Por la calle principal hasta el fondo Hay que entrar Ahí esta la base de mi mamá motor Eeeh, me llevan Seguro que paso Ya Entra Aquí, aquí Oh, esta voy a ver. Se ha sendado en mi columbio. No se que tiene mas ruidoso si el personaje leito o no leito. Poleteado. Es que algo le hiciste a tu audio, ahora se te escucha mucho mas. No, no le he hecho nada. Es raro, una jugada cuatica que se. Oh, se murio. Help me. Asesinaría a tu muerte, le voy a besar. Juega mono. No llores cuando te arranque los pulmones del pecho. Oh, que onda. Oh, quien me mató. No me acuerdo que eres mi granada. No. O se, peor. Sí, cabrón, me robaba mis fantasmas. No lo veo. Que hare que es el forno de que voel. Vamos. Es que se mete. ¡Fuerte! ¿Ya llegamos? ¿Está listo? Ah mira, hay unas tiendas, vamos, revisemos las tiendas. Necesito munición. Un traje, no sé comprar los trajes. ¿Ah? Hay un traje de Torgue. ¿Cuánto vale? Como 30 y tanto, pero no se lo compro, que es un mejor modelo de cara. ¡Testosterona! Eso, cuando salgan hay que comprar solo al tiro. No había visto ni uno, bueno. ¿De repente salen? ¡Epa! 8.860. Ten cuidado, ahí fue, que no te mate. Un escudo. Un escudo. Ahí. Uh. ¿Cómo va? No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. 8 lucas de escudo, boba. Ahí anda. 8 lucas de escudo, yo creo que tiene 10. Y pinchos de fuego. Ah, yo no estaba usando eso, pero yo estaba usando. Con desayuno, ¿no? Con desayuno, ¿no? Con desayuno. Con desayuno. Preparense, aguárense. Queso rayado, con desayuno. Ya, ¿está listo? Muchos de nosotros estáis ahí parados, sin volar cosas por los aires. Sí. Espabilado. Oye, espabilado. Escuchate lo que dijo, Thor, que recién. Escuchate. Dijo. Dijo, muchos de vosotros estáis ahí parados. Sin volar cosas por los aires. Te tardan a ti. Ven por acá. Ah. Vamos. Chachán. Ya. Acá. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿El jefe? Acá. Oh, casi se me olvida. Si prefieres que no empiece a comerte hasta que hayas muerto, lo entenderé y respetaré tu deseo. Aunque lo piense ignorar de todos modos. Ah, ¿qué? La hueá que dijo. Ah, chucha. Viene en crua la hueá. No. No. Estoy huyendo. Te parece a él. Si hayas venido. Flaca. Voy a matarte y comerme tu carne con pan de pinta. Con pan de pinta. Con pan de pinta. Que vora ahora. Mamamotor contra el buscador de la cámara. Va a luchar. Nos va a sacar la chucha. Esa es la metrallita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí busquen siempre esquina. Quédense siempre en una esquina de algo. Para que no la atrapen. Oh, voy a ver el tiro de chistillo. Ay, ¿qué es? Es una de las mejores jugadas de la ospira eco a Massi. De represión de la guatona culiada en estos dos. Encantado de estar aquí, Torgue. Mamamotor es una de las radiadoras más fortíferas que este planeto ha visto jamás. Mocci. Cuéntete, cuéntete, cuéntete. La panza llena de carne de bebé, que chucha. Ayuda, 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 ayuda. Dispara ahí al auto, al auto. Buena, buena, buena. Llegaron cachada en moto, bueno. Que buen. Vamos a cambiar de nuevo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Llegaron que no lo atorpea, ¿no? Uh, está terrible, loca, wey. Guadona, culia, loco. La guaco se movía, lo llevando en grúa. Claro. Oh, mierda. ¡Volaburada! Ahí está, ahí está. Vamos a morir, vamos a morir. Ahí está. Revienten la piñata, loco. Revienten la piñata, loco. Ingritin la piñata, loco. Una granada de la espada, no me lo hagas, vi. Está crítica ya. Bueno. Un granada de la espada. No me da granada, wey. ¿Qué pasa? No, mierda, vamos a morir. Ya, ahora se bajo el... ¡Hido! Te asesinó alto ahora. Se asesinó. Esta es la verdad. ¡Acepta! Tiro una granada. ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Descubierto! ¡Ay, ay, ay! ¡Este cráter es de mamá motor! Tiene un lanzacohete, po. Pero se toma el tiro. ¡Peguele mamá motor, loco! ¡Saca la chucha ahí! ¡Para la salsa en la raja, man! ¡Venga, dale! ¡Cambiarme! ¡Ah! ¡Ah, peligro! ¡Mierda, que me mató! ¡Venga, caldita, buen! ¡Oh, no, no! ¡Murimos los tres, buen! ¿Dónde hay monos? No sale ningún mono aparte, buen. ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡Puta! 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 ¡Estoy corriendo! Joder, tiene de la misma manera... Ah, se curró el escudo, pero sigue con la línea. Joder, qué onda, man. Está hambre, man. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ando, ayuda, ayúdalo. Sácalo de ahí. Te advertí que te pasaría esto. Venga, voy por ti. Ayúdeme. Asesinaré a tu muerte. Ayúdeme. Ah, mierda. Esa primera. Me pega mucho, güey. Sí. Me metí a un resu. Vale, vale. ¿Se mató? Sí. Bueno, se lo acerco ahí y me voy a meter. Mejor voy a aguantar. Voy a aguantar. Voy a aguantar. Ustedes vuelvan. Escóndete, escóndete. No se quema la batona, güey. Ya, yo aguanto, yo aguanto. Me está flanqueándole, güey. Me está flanqueando, güey. Y ahora sí. Miren, miren. Revienta la piñata, güey. Se le vea rica, loco. Se le vea rica, mira. Ahí tú. Voy. Fuera, güey. Fuera, loco. Fuera. Buena mierda, güey. Buena mierda, güey. Damas y caballeros. El buscador de cámaras es ahora el cabronazo número 3 de Tantora. Número 3. Fuera encima del cuarto. Sí, eh. Bien dicho. Gracias. Eres muy considerada. Capitán novio. Eh, cariño. Vuelve conmigo, que no hayas terminado. Oye, pegaba caleta, güey. Sí, le acabo. Tres. Y se cagaron. Eh, miren. Tratemos hacer las semifinales que están acá rapidito y lo he terminado. Igual están todas juntas. Yop. Así que ha llegado al puesto número 3. Ah, pistón, mira. Pero ¿sabes que te falta? Un porcentaje de grasa corporal inferior al 1%. ¿Y cuántos pectorales tienes? Dos? Yo tengo trece. Jajajaja inspector Alepho 13 cuantos? que lado deforme con maquina que chulo ya tengo estamos cargados ya estamos listos jajajaja la primera misión que esta mas cerca es una de matar unos no se que esa ni siquiera la vamos a hacer que estan fome matan unos pajaros acercanse nomas hay ton que paso? voy 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 hasta la suya un clasico un clasico un clasico un clasico ahi viene el clasico este que esta ahi cerca como se te ocurre? ya vamos a ir a hacer la misión capitana hoyo capitana hoyo eeeh encuentra al monstruo dijo que teniamos que matar a un monstruo he estado viendo tu combate contra mamá motor y solo quiero decirte una cosa tu eres dinamita jajajajaja jajajajajajajajajjajajajaja la troga tren la troga tren al te salio sony infecto y llaro la troga tren por si caso Me tienes Gloop, dijo. Ya. Julio, venga. Y esa muerte. Ve aca, ve aca. Diablos, el monstruo que te he enviado a matar es en realidad un camión monstruoso. Juego de palabras. Chucha, es una camionera monstruo. Muévele. Chucha, güey, como tres veces tuve de puerto en alto. Aldo, yo me abajé hace rato para hacer eso. Buen trabajo. Ese montón de basura ha mordido el polvo. Vuelve cuando pueda. Ayúdame. Help me. Ando en una moto, ¿qué es esto? En contra de Galdaba se dará un festín contigo. Un rumbo con Ope, lagomando. Cuarenta es. Ya vamos. Tienes que subir. ¡Espirato! Me grabamos. ¡Uuuh! Esaacta. Ayúdame. Como vean, un vamos, tunda. No se, yo quiero. No sé, no se. Mira, al lado de ahí están... sin auto. Siguiente misión. Oye, qué guay, ¿de dónde salen tanto? No se güeyen. el cacha de arriba viene va a ser el de la reseña de la reseña del juego ese se volvió estaba como bokeado aquí logramos te odio por criticar un juego en el que he gastado dinero hora de morir dios alguien no está de acuerdo con la reseña ya te daré yo a ti cabronazo te has obligado a dejar de disparar no siento las puñaladas en el hígado no no te veo Alaldo? no cabronazo luego Ven, camino. Se quede quieto. Oh, que bueno. Muérele, muérele, muérele. No morirás hoy, muéres todos los días. Bueno. Vale, vale. Vida, vida, vida. Vida. Ya, los críticos de juego están acá arriba. ¿Curar toda la granada o...? Bueno, bueno. No, no, no. No, 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 no. ¡Rustle! Déjame oír esos gritos. ¡Cara de amiga! ¡Venga! ¡Rustle! 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 ¡Mena! ¡Estoy controlado! ¡Rustle! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No lo veía! ¡Ahí estaba jugando, estoy cierta! ¡Rustle! ¡Aguanta eso, muérele! ¡Si, ven, dale misión! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¿Quieres una opinión? ¡Por favor, vete! ¡Ya has matado al mazao! ¡Déjalos en paz de una puñetera vez! ¡Eh! ¡Pues tiene razón! ¡Anda, puede aquí! ¡Búscalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi hijo de puta, güey! ¡Es como la pelea de internet! ¡Ja, ja! ¡Ah, ha jugado Guleado, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Anda, ha jugado Nintendo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres que haga la pelea tonta de... ... de internet! ¡Ah, Guleado, cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, buscacámaras! Toda esta violencia era tan inútil como las partes de sigilo de misión en el Triángulo 9. ¡Mira! ¡Lo retiro! ¡Mátalos a todos! Las partes de sigilo de misión en el Triángulo 9 suponían un novedoso cambio en la jugabilidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta, güey! ¡La luz te aplastaré como un violadio! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Viene dos armas! Allá arriba. Klikka Klikka ¡ eras SCOTTismo! Buenas noches, la hunana, hö gözas, no vayan a하�irme! ¡Me la perla se lo externalizaron! ¡V Russians! Vamos a poner la agafa... Quiere salirla. Eje, jeje. Me la perla se hacido. Ahora me atormenta Rayo. ¿Me darí por favor? Ayúdame loco. Está ahí. Ya vamos a matarlo a todos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Pucha. Ay, me mandé la gente. ¿Qué digo? Estratenar ojos. Así aprenderéis a tener una opinión distinta a la vida. Jajajaja. Se acabó. Esos bastardos injustos son historia. Vuelve cuando hayas terminado. Jajajaja. De verdad que es un hijo de puta, Bowen. Jajajaja. Oye, encontré algo de psicópata, déjame si le sirve. A ver. ¿Qué? Eh... Espaz vos sagritos y aviva la llama. Me conviene más la que tengo. Ya. Echala verde, esta escopeta no te sirve, Bowen. No, no me gustan esas. Esa. Esa va así. Las escopetas que a mí me gustan son las de Iberion. Lo que pasa es que esta se lanza y explota en dos partes en bajo. No importa, no importa. Hicimos esa, falta la de colgar los carteles. Tercicón. 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 Oye. Esto deje grabar a la 20 y media. Jajajajaja. Vetezvete. A la cara, vea. Ya, vamo. Ahí está. Tenemos una acá arriba. Tenemos una acá arriba. Tenemos una acá arriba. Podríamos dividirnos, ah no, no, que igual está difícil No está muy fácil, ¿qué digamos? No sé cómo me tengo que hacer para... Ya me voy a ganar el guarnete ¿Qué es este? Andame, que mola, va Help me Te quiero Tu mano me dice, te quiero De repente le sale el lado guardo y me dice, me parece que en el audio Eso es, ayúdales, como en los viejos tiempos Si, y habla como super serio Si Ya voy a pegar el cartel y nos vamos Andale, se pega el papel Oh, bueno, bien Bueno, aca Cartel de Maya Chá Luego vamonos de aca Mono, corre, corre, corre Casi más cartel ya Miren ¿Por qué el Aldo se cura? Hay que pegar por Ivan No, tiene una habilidad que cuando ven los cargadores llenos, se cura Lento Falta el mandado, ¿no? Si Si Eh, ya vamos Donde estábamos recién había una del cartel Acá ¿Quién va? ¿Está despejado el camino? Alta, aprovecha de ir tú, vos Ya Ahí donde estábamos recién ahí Con los críticos juegos Pérdete Pérdete Pum Normalmente no me gusta el rollo militar, pero en este caso... Se le hizo agua a la boca Se le hizo agua a la boca Ya a ver Eh, aca T.D. Salvador, ¿yo? Ay, el Ganker te da miedo, pero... cuanto pelo Acá No me has visto nada, no has visto nada Y la última Que está, acá al ladito Que esta... Acá al ladito Good Para salir del mapa Venga, salir del mapa, tú venga La recompensa que dan aquí de robera Una pistola muy buena Moxy ¿Este es de los carteles? De aquí llegué Ya, espera y no va Eh, nunca cagará, se ha venido a asustar Venga, vaya, 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 vaya No, 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 no Vamos a ponerle al cartel y muevi El público adora a los hombres misteriosos Y yo también, que lo sepa Ya, deja revivirlo y nos vamos Ahora sí, ahora sí Puta la wea Los apoyadores de la palestra ya saben con quién se juegan los cuartos, vuelve aquí Ven aquí, escóndale, escóndale Puedo estar aquí Ok, escóndale Ahora sí A ver que irá al bar Casi, uh, uh Estoy muerto, ludo No te cuento cómo estoy, loco No hay que rogar, no hay que rogar Cáete, cáete Eres como ese trocito de brócoli que se te queda entre los dientes Pero pronto, me desharé de ti para siempre ¿Eres brócoli? El brócoli sabe a culo ¿Qué? He quitado todo el lobo aquí No sé qué te sorprende Los perros cagan por la boca Cagan No sé qué te sorprende Esto es imposible No Solo Oh, maricón Qué mierda Aquí murieron todos Autito No sé qué te sorprende No sé qué te sorprende No sé qué te sorprende Ya lo mismo Aiton, mira Tú doblas para la izquierda Subí Y te ponía en la hito del bar de noxia Ya Y cuando yo te avise, entré ahí Voy a entrar a estas misiones mientras Llegando ¿Dialando? Oye, Tero Segue grabando Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos preguntando ¿Qué estáis viendo? Nada ¿Te estáis preguntando? Cabrita Bueno Ya llegamos a entrar a la misión Oh si Oh si Oh si Oh si Bien hecho Que tiene gustos Dale Entra Hecho Ya oye cabrita man Tienes que revisar que elemento le toca el arma Ya Me toco de rayo Están siendo Parando Bueno A ver Me toco de corrosiva Es la Hot kitten ¿Cierto? La Si No se le da fuego 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 Y a ti Aldo ¿De qué te toco? Es revanzando Dispara a tres Mira Ahí te tiro la de rayo Buena Escucha como dispara Y gasta bala ¿Ah? Gasta una bala por tres disparo Gata la bala normal Alfa Dede mijo ¿Qué pasó? Dede Aldo ¿Qué arma te tiró? Te he dicho cinco veces la corrosiva Corrosiva dame la entonces Dijo cinco veces en serio No escuché ninguna Si verdad El sueño El sueño A ver Estamos de suerte pero no No salió uno, he pagado uno Vamos a dejar los capítulos aquí ¿Aata? Nos vemos Chau chau a dormir Voy a agotar a dormir Chau